Muy buenas a todos y bienvenidísimos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos videito interesante comentar sobre todo porque hemos tenido un grandísimo top crossing en este caso al parecer pues bueno las regiones que estamos viendo el otro día en pues en Twitter el Pana, Proton y demás y luego lo que vimos en Sensor Tower y demás pues de ese top 1 en 4 regiones pues parece ser que en este caso tenemos aún más regiones de la que teníamos en el vídeo evidentemente así que tenemos 9 regiones por aquí un top crossing de 100 DS si recordáis el año pasado tuvimos un top crossing de primero de 30 DS que fue Canadá, Francia y Luxemburgo donde nos dieron 30 DS pero luego tuvimos otro top crossing con 12 regiones el cual como veis por aquí fueron bastante y nos dieron 100 que el total fueron 130 DS ¿vale? como digo en este caso tenemos por aquí lo que sería esta 100 DS en esas 9 regiones que hemos alcanzado como veis por aquí ¿vale? en este caso pues bueno tenemos también por aquí España también, este más Hong Kong, Francia, Álgica, Italia, Luxemburgo, Macau, en fin montones de regiones en el cual pues hemos alcanzado ese top crossing pues lo que sería pues dentro del propio juego ¿vale? y tenemos por aquí 100 DS más orbes más el tema de espacio para los personajes y también estatudillas y luego pues monedas de aniversario para intercambiar en la tienda de baba que se agradece y luego pues sticker así que interesante y la pregunta es ¿seguir tirando o no? ¿vale? ¿qué hago? ¿sigo tirando o no sigo tirando? evidentemente porque bueno luego pues tenemos más cositas de aniversario como sería por ejemplo lo que es por aquí que esto no lo tenía abierto pero me disculpáis un momentito vamos a abrir lo que sería la versión japonesa y vamos a ir a la versión japonesa lo que serían Wicked Okan Battle y esa parte 2 ¿sabes qué? en esta parte 2 pues evidentemente nos llegan otros 2 banners que de momento pues nos vamos a saber si vamos a tenerlo con descuento o no porque es la primera vez que bueno vamos a tener 2 banners de este formato o sea nunca lo hemos tenido y evidentemente pues estáis preguntando si tirar o no o esperar y ahorrar pues evidentemente para esa parte 2 esa parte 2 pues bueno los banners como es por aquí son una auténtica pasada también Metal Cooler, Golden Freezer, Vegetta Osaru, Goku y Piccolo de la saga Saiyan y ya pues bueno estos dos LR pues sin más ¿no? pero bueno y luego pues el otro banner evidentemente que tenemos por aquí es lo que sería pues el propio Goku que es una salvajada sinceramente de este personaje y luego el Goku Carnival que vuelve de las millones de descargas que lo metieron por ahí el Goku Gohan, Goku Kaioken, el Vegeta Revival de Namek, Zamasu, Cell son banners impresionantes, la japonesa tuvo el 30 más 1 es decir 30 más o sea perdón 50 más 50 más 50 más la gratuita entonces pues claro yo lo que aconsejo si ya habéis tirado evidentemente a los banners y lo tenemos por aquí ¿no? si habéis tirado los banners de la parte 1 que tenemos ahora mismo con el tema de descuento con tickets y habéis sacado ya los LRs pues evidentemente pues el hecho de sería lo suyo de ahorrar ¿vale? ya bien sea para esa parte 2 para lo que venga más adelante y evidentemente pues si os falta algún que otro LR tenéis en el vídeo o alguna que otra unidad del banner tenéis en el vídeo pues que unidad es más recomendable comprar con monedas rojas ¿vale? yo mi recomendación si ya habéis tirado y habéis tenido los LRs evidentemente pues de la primera parte lo que sería pues es tirar los tickets Rainbow en esa segunda parte ¿vale? los tickets Rainbow en esa segunda parte sabéis que vamos a tener tickets y los vamos a poder tirar tanto en este banner como en el banner de Gohan o también en los banners que tenemos actualmente en la parte 1 por si no habéis conseguido esos tickets podemos tirar también estos tickets Rainbow ¿vale? así que lo tenéis por ahí el que evidentemente no tenga ninguno de los dos LRs pues claro espero que esto esté grabando todo en un momentito el que no tenga ninguno de los dos LRs pues lo suyo sería evidentemente seguir tirando y por lo menos sacar uno de ellos sacar el de Goku y Vegeta de GT para mí son espectaculares yo creo que son superiores a los de Maju Musaga tienen animaciones más bonitas a esto pero me parecen superiores a los de Goku y Vegeta de GT pero bueno teniéndose en cuenta no habéis sacado ninguno de los LRs seguir tirando a ver si tiene suerte o falta uno pues probar con estas de ese que han dado probar y a ver si os termina saliendo y si yo a partir de ahí parar porque evidentemente ya más adelante lo que tenemos pues sería millones de descargas que nos llegaría el 25 de agosto ¿vale? nos llegaría la millón de descargas y en este caso pues bueno es una celebración que digamos para nosotros es la más nueva digamos porque no sabemos nada tanto versión japonesa en la global y sería lo suyo pues ahorrar esas de ese evidentemente también para esas millones de descargas o si no también luego más adelante tenemos más cositas interesantes como sería también lo que es el banner que se me ha olvidado aquí abrirlo a mí vamos a verlo un momentito sería otro banner que nos faltaría evidentemente ¿vale? que lo vamos a ver por aquí toda la campaña de la versión japonesa que este banner deberíamos tener nosotros también antes de las millones de descargas como sería por ejemplo Kale Berserker Kale Berserker el banner es muy bueno sinceramente es un banner bastante decente Kale Berserker es impresionante tenemos algo que pequeñito tenemos algo que vegeta blue tenemos Kale Kaulifla Kefla que ya está un poquito soleta y Guineo ¿no? y luego pues evidentemente pues banner que esto debería llegar pues en octubre más adelante evidentemente como sería el banner de lo que sería pues Tarles fijaros que pedazo de banner que son las dos unidades secundarias con Jansha, Bardock ¿vale? y luego pues evidentemente no sé por qué la página de Wicked Ogamater me va tan sumamente mal pero bueno Tarles que bueno sin más Voyage que necesitaría de esa y luego pues en la parte 2 tenemos el banner de este Goku que bueno el Goku mucha polémica con este Goku no es del todo digamos no ha terminado convencer a mucho pero bueno tenemos al Goku y 3 unidades de Future ¿vale? y luego pues más adelante evidentemente está Navata para nosotros en noviembre y el regreso si no saquéis lo del R evidentemente pues el regreso de los LR del octavo aniversario ¿vale? como tenemos por aquí el primer banner y luego pues el segundo banner que teníamos por aquí sería este donde regresan también los Gamma y pues Pan también el Vegetta Truce Gogeta y luego pues también por aquí donde vuelven los LR del octavo aniversario como vemos por aquí ¿no? así que si no sacáis y seguís tirando y si no sacáis los LR ahora pues no pasa absolutamente nada por el hecho de el tema de de más adelante evidentemente lo vamos a poder tener de nuevo ¿vale? tanto el bueno el Goku de Mayen Busaga y Vegetta como el Goku y Vegetta de final de Chao Drogosaga ¿no? por eso no hay preocupación gente yo mi recomendación si no tenéis uno de los dos LR pues seguís tirando si os faltan uno y tenéis aquí esta rotación evidentemente para tirar una rotación completa pues tirar ¿vale? tirar y a ver si os salen pues la unidad que os falta si ya con esto no salen pues ya ahorrar evidentemente o en la parte 2 esos tickets que tenéis para poder tirar esos tickets o si no más adelante pues vuelven otra vez de nuevo gente ¿vale? pero bueno tened en cuenta que más adelante pues tenemos todo eso y ya que ir pues bueno gestionando un poquito el tema de las DS para ver futuras celebraciones poco más no me entretengo gente muchísima suerte a los que estéis tirando nosotros hoy en directo vamos a tirar los que quieran pasarse y demás vamos a estar tirando nuestras sumas por el banner A que ya sabéis que en este caso no me ha salido todavía lo que sería el Goku y Vegetta de Maju Musaga así que vamos a probar suerte a ver si nos sale y evidentemente pues tenemos ahí cuatro multisitos y demás en el cual pues como han dado 100 DS y tengan ya por ahí esas 50 DS las otras pues podemos tirar evidentemente y a ver si tenemos un poquito de suerte y pues nos sale la unidad pero vamos a probar suerte poco más gente espero que os haya gustado el vídeo si es así dejadme gusta no olvidéis de suscribiros adiós hasta la próxima y y ¡Gracias!